Las breves de la información, Brasil doblega lo que es Elon Musk y es algo interesante que como Elon Musk tiene un ego bárbaro, tiene que salir otra empresa de Elon Musk para resarcir el daño. Les pongo en contexto rápidamente. Gracias a Twitter empezaban los golpes blandos en el aspecto de crear una inestabilidad social, de que empezar con cuentas falsas, bots, crear y difundir fake news. Así se lo estaba llevando lo que era Twitter cuando estaban las elecciones Bolsonaro y lo que era Lula. Ante esto pues se toma la decisión de, ¿sabes qué? De pedirle de buena onda, ¿sabes qué? Estas cuentas tienes que darlas de baja porque eran bots, no eran cuentas verdaderas. Y no quería, no quería, no quería, no quería y así se la llevó, se la llevó hasta que hubo un momento donde le dicen, ¿sabes qué? Está baneado, ya no puede estar Twitter en lo que es Brasil. Ante esto pues se pone agresivo y Elon Musk dice, ¿sabes qué? Va a seguir, va a seguir, va a seguir. Cuentan, el gobierno de Brasil empieza a cortar las cuentas de Starlink, otra empresa de Elon Musk, ¿sabes qué? A ti Starlink, que es otra empresa, te vamos a bloquear, te vamos a bloquear tu dinerito y nos vamos a estar cobrando a la brava, pues las sanciones de lo que es Twitter, la otra empresa de Elon Musk. Es decir, ya en un solo movimiento estaban afectando a dos empresas. Ante esto, pues Elon Musk, pues empieza a coordinarse, ¿sabes qué? Hay que echarnos para atrás. Y sí, el día de hoy Starlink recula y acata el veto de X en Brasil. Ahora bien, Starlink va, es como el intermediario de que, ¿sabes qué? Con de Elon Musk y lo que es Brasil en el aspecto de que Starlink muy poca gente lo consume en Twitter. Y Brasil dice, se tiene que bajar la plataforma Twitter, de Google, de Apple, de cualquier sitio, bueno, de cualquier consumo de Internet, se tiene que bajar. O sea, Starlink funciona como puente, ¿sabes qué? Nosotros nos comprometemos en bajar lo que es Twitter, hablar con Apple, hablar con Android, los VPN, etcétera, etcétera, de que sea muy difícil el acceso para que no uses VPN. ¿Para qué? Para que no le bloqueen la cuenta. Es decir, solamente afectame una empresa Twitter y la otra Starlink, déjamela ahí, porque no ha hecho absolutamente nada. Por eso Starlink sale el día de hoy. La empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, dijo el martes que está cumpliendo la orden del juez Alexandre de Moraes de bloquear el acceso a la red social. Ahora bien, Starlink no tiene acceso a Apple y lo que es Android. Por eso les digo que Starlink es el intermediario en el aspecto de que Elon Musk, pues su ego, Twitter, pues obviamente no saben ni qué hacer. Y es algo interesante que el Tribunal Superior había explicado la flagrante ilegalidad del orden de Moraes que congeló las finanzas. Por eso hace esto. Congelaron las finanzas de Starlink y le pide realizar transacciones financieras en Brasil. Porque también ese es otro. No me congeles la cuenta. Starlink pide no congelar las cuentas y yo te voy a estar abonando. Te voy a estar abonando, pues todo lo que provocó Twitter en el aspecto de los golpes, el intento de golpe de Estado. Independientemente del trago ilegal dado a Starlink de la congelación de nuestros activos, estamos cumpliendo la orden de bloquear el acceso a X en Brasil. Starlink y Twitter son cosas muy distintas. Por eso le digo Starlink está siendo como el intermediario. ¿Sabes qué? Pues hay que empezar a hablar con Apple, hay que empezar a hablar de que ya no se utilice, de que ya no aparezca, que sea muy difícil que Twitter esté en Brasil. Starlink se había negado el lunes a obedecer la decisión de Moraes, el supremo, de que todos los proveedores de Internet bloquearan el acceso a X Twitter en Brasil. Por eso le digo Starlink solamente es un intermediario, no puede controlar toda la Internet, tiene que buscar la alternativa, pues ahora sí de ejecutar. Y Elon Musk ante esto está llorando en el aspecto de que obviamente ya no va a poder hacer el berrinche en Brasil, porque la idea de lo que es Elon Musk era controlar la red social y él, así como en Inglaterra y en otros lugares en Perú, crear golpes de Estado. En Inglaterra hubo un gran problema de una persona que fue apuñalada y en Twitter pusieron fotografías de personas que no tenían nada que ver y les fue como en feria. Y se trata de evitar esto. Están las breves de la información.